La verdadera angustia fue conocer del incendio que se desató en el centro penal La Esperanza, Mariona, en fecha 11 de febrero. En ningún momento se conoció García Monsercial sobre dicho acontecimiento, ni tampoco fuimos notificados como familiares por el estado de él. Por nuestra parte no hicimos presente en la afuera del penal y pudimos observar que el José Luis Luna entró y salió al hechonetro penitenciario y no volvió ninguna declaración a los familiares ni a los medios de comunicación. Hablaban desde este gobierno de Nayib Bukele que no podían tener las mismas visitas. Ante ello también, en verdad, se ha expresado que ninguna autoridad en el momento del suceso quiso dar declaraciones en su primer momento a la prensa ni a los familiares que nosotros que estábamos ahí, nos encontrábamos ahí. Ya de último en el suceso tuvimos una versión, ¿verdad?, de que había, a dónde había sido el incendio y que no había víctimas que lamentar. Pero sí también volvemos a denunciar la falta de actuación por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que nosotros estuvimos en la mañana y ninguna autoridad, ¿verdad?, de la Procuraduría se hizo presente.